Buenas tardes y sean bienvenidas todas las personas que hoy os encontráis aquí, una vez más en el patio de San Francisco. Hoy 18 de septiembre ponemos fin al ciclo de Martes Culturales que desde el Área de Cultura hemos este año preparado. Además con muchísima ilusión y muchísimo cariño todos los compañeros. Y un compañero del equipo de gobierno es el que nos va a clausurar nuestros Martes Culturales. Yo desde aquí te quiero agradecer personalmente, Agustín, por venir. Sé que al principio me dijiste que no venías, que eso también lo tengo que decir. Cuando yo se lo pedí, creo que era allí por el mes de marzo, abril, era que estamos preparando el calendario, lo que era la programación de estos Martes Culturales y buscando conferenciantes. Recuerdo, oye Agustín, me tienes que hacer un Martes Cultural. Y él me dijo que no. Dice, no, no, yo no te lo hago. Digo, tú no tienes que hacer un Martes Cultural porque yo sé que tú eres una fuente de conocimiento y de sabiduría. Y seguro que cualquier tema que nos traiga no nos va a dejar indiferente. Seguro que no. Que tienes 40.000 temas. Y así poco a poco lo convencimos para que hoy estuvieses aquí con nosotros y nos vaya pues a ofrecer esta conferencia que él ha titulado Art Nouveau. Yo voy a aprovechar también, ya que está aquí la prensa, muchísimas gracias una vez más por estar aquí y cubrir este evento. No solo este, sino todos los que han tenido lugar. Hoy como día de clausura de los Martes Culturales, quiero agradecer una vez más a todos los conferenciantes que han pasado por aquí. Han sido muchos. Quiero agradecer, como no, a todo el equipo del área de cultura porque nos propusimos un objetivo y creo que lo hemos conseguido. La variedad, la pluralidad en todos los temas, la diferenciación entre unos y otros. Y yo creo que lo que hemos conseguido, pues, se ha visto poco porque tenemos ya gente que nos está pidiendo hacer un Martes Cultural para el año 2019. Ya tenemos, creo que son unas seis o siete Martes Culturales preparados de personas que se nos han acercado para ofrecerse, para hacer un Martes Cultural. Pues creo que eso es el fruto de un trabajo bien hecho y que se ha hecho desde el área de cultura. Y así que agradecer a todos los compañeros. Aquí tengo a Francisza Mudio, que es el responsable de área, y a Miguelín, que ahora también nos está acompañando en estos momentos. Y bueno, pues cierro el Martes Cultural contigo al lado, que fue quien lo abrimos. Lo abrimos un mes de marzo, un día de mes de marzo, un Martes Cultural. Lo abrimos. Sí, él fue quien abrió este ciclo, ¿verdad? Que viniste a hablar del Panteocrator. Me acuerdo perfectamente. Fue una conferencia también muy bonita. Y me la cierra otro compañero, Agustín Ponce, el Figuereo. Pues le voy a pasar la palabra a Francisco Samudio, al responsable del área de cultura, para que nos detalle tu currículum, Agustín. Sí, buenas tardes. Pues como ya ha dicho Manuela, Agustín de sobras conocido por todos, pero siempre conviene recordar, pues a pesar de su juventud, pues tiene un currículum bastante intenso. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Huelva. Tiene un máster en Gestión Documental y Administración de Archivos por la Universidad Internacional de Andalucía. Y actualmente cruza el grado de Historia del Arte. Esto está actualizado, ¿verdad, Agustín? Esto... Ahora con la polémica que hay con los máster y las tesis doctorales. Pues actualmente cruza el grado de Historia del Arte en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, compaginándolo con los estudios de portugués en la Escuela Oficial de Idiomas de Ayamonte. Como conferenciante, además de ser un asidio de este ciclo, desde su primera edición, pues destaca su participación en diferentes congresos, como el II Congreso Argentino de Archivística, celebrado en Rosario, o últimamente su docencia en diferentes cursos organizados por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en el Monasterio de la Cartuja de Sevilla, entidad con la que colabora asiduamente. Entre sus obras destacan las relacionadas con Isla Cristina y el Padre Mirabén, personaje del que ha reunido su biografía más completa en publicaciones como La Memoria sobre el Cestanco de la Sal, La Novena al Santísimo Sacramento y la edición digital de La Memoria sobre la Fundación, esta en colaboración con otros autores. Su participación en las Jornadas de Historia de Ayamonte tuvo como fruto también una pequeña obra sobre dicha ciudad y la minería. También destaca su obra relacionada con un tema tan de actualidad como es la llamada Memoria Histórica, tratado con una gran asesia y de manera escrupulosa. El libro titulado Isla Cristina, 1936. En las páginas del periódico La Eguerita nos ha dejado también series como La Galería de Personajes Isleños, Conociendo Nuestro Patimonio, donde pretendían mostrar y concienciar sobre los edificios catalogados en nuestro municipio, o en la actualidad el documento del mes, que llega puntualmente desde el Archivo Municipal. Agustín pertenece a la Asociación Cultural en la UD de Estudios Históricos y Locales de Isla Cristina, así como también está integrado en la GECA, la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía, como socio de número. Bueno, pues con ustedes y con esta interesante propuesta que nos trae, que era el Art Nouveau en Isla Cristina. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias a la delegada de Cultura, Manuela. A la tercera va la vencida. Le dije que no y que hoy estemos aquí ha costado tres intentos. El primero, el 4 de septiembre, porque me equivoqué y me planteé a decir la conferencia y no era ese día. El segundo, la semana pasada, que por motivos de salud tuve que suspenderla. Y hoy, a la tercera, pues va la vencida. Gracias también a Francis por sus palabras de presentación. Y, bueno, como la dinámica de las charlas que se pretenden con los martes culturales es hacer algo ameno, no algo demasiado científico y tal, pues yo he estructurado la ponencia de hoy en cuatro cosas, cuatro ideas que quiero que nos llevemos esta noche de aquí. Hay muchas fotografías, muchas diapositivas que vamos a ver para eso, para reforzar esas cuatro ideas que son las siguientes. Este va a ser el hilo conductor de esta noche. Isla Cristina, el típico pueblo andaluz. Después el modernismo como corriente artística. Regionalismo versus modernismo. Y la hora de proteger Isla Cristina. Se ve bien, ¿no? Vale. Isla Cristina, el típico pueblo andaluz. Vamos a ver. Fotos de... La mayoría de las fotografías, las fotos antiguas, cogidas de internet, que las conocéis muchísimo, y la mayoría de las otras fotografías son realizadas por mí. ¿Vale? ¿Por qué traigo estas fotos? ¿Era Isla Cristina, el típico pueblo andaluz? ¿Qué imagen tenemos de un pueblo andaluz, no? Un pueblo blanco, de casas con tejas, a lo mejor. Isla Cristina no era así. Isla Cristina no era así. Vemos aquí, por ejemplo, en esta foto que está tomada del mirador de la fábrica de Cordero y Mantel en el muelle, esta casa primera, por ejemplo, ¿no? No recuerdo mal, era la fábrica de don José Soler, con esos colores que evidentemente no son blancos. Blancos son los recercados, lo que hay alguien por ahí sentado que habla de colores patrimoniales de Isla Cristina y, bueno, estarían el almagra, el azul, el anil, colores diferentes. Es verdad que a continuación sí vemos algunas casas blancas, ¿no? Es la avenida Padre Miravén. ¿Vale? Cuando vemos el Salón Circo Victoria, pero vemos alguna otra casa, por ejemplo, aquí en esta esquina de la calle Mácula o de la calle San Francisco, mejor dicho, ¿no? Alguna casa alta también de color, el consorcio, que no era blanco. Entonces distorsiona un poco la imagen típica de los pueblos de la zona, ¿no? De la comunidad de Andalucía, la imagen de pueblo blanco. De hecho, traigo esta fotografía, si es mucho más reciente, del paseo del chocolate, ¿no? De este trozo de la avenida de Ángel Pérez y, al fondo, lo que en el tiempo de la fotografía era avenida José Antonio y paseo de los Reyes, ¿no? Y vemos cómo también cambia la cosa. No es el típico pueblo, pero sí hay algunas construcciones que se asemejan. Y esta es una foto que me encanta porque todavía recuerda un poco lo que hay a lo que vemos en la fotografía, ¿no? Y está la casa sobresaliente, el bar de José Gómez Figueroa, y me voy a ahorrar el mote. Esta saliente, ¿no?, que conserva las rejas. Y en alguna otra foto sí vamos a ver esas rejas bajas más relacionadas con el imaginario que tenemos como pueblo andaluz, ¿no? Vemos, por ejemplo, una antiquísima fotografía del paseo de los Reyes con esas rejas iguales. Y aquí traigo otra, posterior, pero coloreada, de la edición del Bazar Bautista en torno a 19... Creo que se publicaron, si no recuerdo mal, en 1918, pues tomadas un poco antes, entre 1913 y 1918. Y vemos cómo, además de rejas salientes, el número 5 del paseo de los Reyes, ¿no? Es esa primera de la izquierda con rejas salientes. En frentes hay algunas, en el 4, en el 6, pero con colores también. La calle del Carmen, mucho más estrecha, pero las casas primeras, ¿no? La de Pilar Lázaro o la siguiente, ¿no? Que tienen sus rejas, la de la farmacia también. Esta, la calle Diego Pérez Pascual, la calle Real, que también conserva en lo que hoy es la cafetería Pipirigaña y después en la casa que fue de don Joaquín Gómez Bastero. Todavía hay una de esas rejas salientes, pero las demás construcciones desentonan con eso. Entonces, vamos a hacer una... Visto que Isla Cristina no era el típico pueblo andaluz, vamos a hablar un poco del modernismo como corriente artística, ¿no? Surge sobre 1880 y es un movimiento arquitectónico, pero también relacionado con las artes decorativas. No solo la arquitectura, sino encontramos el modernismo en esculturas y en las llamadas artes menores, en vidrieras, el trabajo de mosaicos, suelos, papeles pintados, ¿no? Por ejemplo, este es el interior de una confitería en la Rambla, en Barcelona, y aunque no es muy buena la foto, los dulces sí estaban muy buenos, se ve sobre la puerta. Fijaros, los arcos son diferentes. Empieza a haber unos elementos que se salen de los cánones habituales de la arquitectura. Esto, si fuera un edificio clásico, los dos arcos serían iguales, pero vemos que el que actúa como escaparate tiene otra altura. En medio hay una vidriera que simula, no sé si lo apreciáis bien, sí, yo creo que sí, ¿no? Un pavo real. El techo está lleno de pequeños mosaicos. Toda la decoración, no es solo la fachada, sino juega con la decoración interior, ¿no? Fijaros, este pasillo, por ejemplo, también de Barcelona, del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, un hospital maravilloso, hasta hace unos años en activo. Hoy es visitable como museo y distintas entidades culturales los pabellones que tiene, pero fijaros, los techos, las vidrieras, los arcos, cada uno de un estilo. Estos papeles de las paredes, muy relacionados con el art, a ver si lo puedo decir, art and craft de Londres, ¿no? Cuando ya se empiezan a utilizar temas industriales aplicados a la decoración, ¿no? Estos papeles son originales, están en la Casa Mayer, en Barcelona también, y vienen directamente de Londres, ¿no? Porque el modernismo se da simultáneamente, y vamos a ver ejemplos ahora, en la mayoría de los países de Europa y de América, con nombres diferentes. El título de la charla era Modernismo y Art Nouveau, pero viene a ser lo mismo, aplicado a Isla Cristina, pero Modernismo en España, Modernisme en la parte de Cataluña, Art Nouveau en Francia y en Bélgica, Liberty en Italia, Arte Nouveau en Portugal, etc. Pero viene a englobar ese mismo estilo arquitectónico, ¿no? Estos son unos techos. La fotografía es como si la tomáramos desde aquí, a estas vigas. Vemos las viguetas, ¿no? Y la decoración de esas bovedillas, ¿no? En la misma Casa Mayer también. Esto es un mosaico precioso en el Museo Nacional del Azulejo, en Lisboa. Para que veáis, no solo, como decía, el diseño de los edificios, sino todo, ¿no? Una aldaba, una puerta, la foto está girada. Y un interior de una casa, también la Casa Mayer, que os recomiendo que visitéis, pues la lámpara, el que el arquitecto normalmente en estos momentos no solo es arquitecto, sino que diseña muebles. En la Casa Mayer, por ejemplo, de Gaudí, famosísima, los muebles están en un pequeño museo en el Parque Güell, en uno de los chalets que se llegaron a edificar, pero Gaudí diseñaba lo mismo muebles que edificios, ¿no? Los confesionarios de la Sagrada Familia, el fascistol, el atril, etcétera, hacían una decoración y un diseño completo. Ejemplo, está en venta, si alguien la quiere, la Casa Tassel es uno de los primeros ejemplos de modernismo. En este caso, en Bélgica, del arquitecto Víctor Horta, que se considera como el padre del modernismo, fíjalo, estamos hablando de un edificio de 1880, todavía la simplicidad se aprecia, ¿no? La Casa Solvay, también en Bélgica, va jugando mucho, por ejemplo, con el hierro, que tendrá un papel fundamental en la arquitectura moderna. La propia Casa Museo de Víctor Horta, son dos casas unidas por dentro, en una estableció su estudio y en otra su vivienda particular. El modernismo de Cataluña, este es el famoso edificio de las Ramblas, también, ¿no? Con el dragón de la esquina, una vista general de este hospital de San Pablo que veíamos antes, ¿no? Con los diferentes pabellones, cada pabellón diferente. Con el diseño de las cúpulas distinto, todos tienen nombres de santos y tienen alegorías a esos santos, ¿no? La Sagrada Familia, un clásico. La Casa Magier, que ya hemos visto antes. Antes veíamos la chimenea y ahora estamos viendo la pared de enfrente, ¿no? Con esa lacería que podría recordarnos al gótico y después esas vidrieras. Porque es un estilo arquitectónico que tomará prestado, por ejemplo, modelos artísticos anteriores, ¿no? En Barcelona, quizás el edificio modernista con más influencia gótica puede ser el Palau de la Música, el Palacio de los Conde Güell. Este, un ejemplo de Italia, creo recordar que este edificio en Italia es mucho más complicado la influencia de estilos arquitectónicos nuevos, ¿no? Por su clasicismo, pero esto es un escaparate en la ciudad de Lucas, si no recuerdo mal. Portugal tiene también Artenova, en este caso, en zonas muy concretas, pero maravillosas. Cuando tiene poco, pero buenísimo, ¿no? Esto es un museo, incluso, en Aveiro. Se puede visitar ese palacete. Esto es Castelo de Vides, un garaje, tienda, pero fijaros los ejemplos de los arcos mistilíneos. Esto puede tomar muchas formas de la naturaleza, la rejería, ¿no? Podemos apreciar cómo parecen ramas de árboles. Esto no lo pone, pero es extremozo en el Alentello. Y este también está muy cerca uno de otro. El Águia de Ouro es un café modernista muy importante para Portugal. Dicen que es uno de los mejores ejemplos que hay en el país, donde todo es asimétrico. Un balcón con el antepecho, con el tejaroz, digamos, pero en forma de cúpula de bulbo. El otro con vidriera, el otro con escama. Abajo uno con tres ventanas, uno más estrecho, el otro en forma de concha. No se aprecia, pero el amarillo, este de aquí, está todo lleno de mosaicos, ¿no? También. Y es uno de los mejores ejemplos de Portugal. Este está muy cerquita. El Palacio del Marzo está en Faro, al lado del Consulado General de Brasil. Justo lo que vemos por aquí detrás son las murallas de la Vila Veía de Faro. Además lo han restaurado hace poco, hacen conciertos de vez en cuando, exposiciones. Y también merece también la pena conocerlo, ¿no? Un ejemplo mucho más cercano, en Tavira. Sencillo, un pequeño hotel, pero también de la época. En la región de Murcia y en el Levante, traído un ejemplo, por ejemplo, del mercado de la Unión. También hay mucha influencia del modernismo. En Valencia, la Estación del Norte, por ejemplo. Y para que veáis, esto es una de las placas que decoran el zócalo. Es un racimo, digamos, un cuerno de la abundancia, lleno de frutas, de hojas. De Huelva, que tenía mucho y bueno. Esto es una vidrillera de la Clínica Sain de Frutos. Hoy es el Instituto Andaluz de la Juventud, en la calle Rico. No he traído de la fachada porque no encontré en ese momento. Seguro que tengo fotografías, pero otro de los mejores ejemplos es la antigua librería inglesa, en la calle Palacio. Muy modificada parte de abajo, pero arriba con bastante entidad. Pero sin duda la Clínica Sain de Frutos es el mejor ejemplo en la capital, ¿no? Y este en la calle Lusitania de Ayamonte, que es algo más ecléctico, pero bueno, también bebe de las mismas fuentes. ¿Cómo vamos, Miguel? Miguel me ha dicho que sea rápido. Bueno, ya llevo... ¿Qué pasa en esta zona? Que es verdad que el modernismo es un estilo arquitectónico muy relacionado con la alta burguesía, que evidentemente quien se puede permitir es encargarle a un arquitecto de cierto renombre, porque ya en esta época los arquitectos tienen, cierto o no, mucho, mucho renombre, un edificio de estas características, edificios además caros. No es lo mismo levantarte una casa de adobe o ladrillo como el suelo casi que tenemos aquí en el patio, aunque sea una imitación, ¿no? A levantar una casa en un estilo considerable. A todo esto se une que, bueno, por corrientes artísticas, en Sevilla, que es la influencia principal en la zona, el modernismo apenas triunfa. Tenemos las casas de la calle Almirante Ulloa y de la calle Alfonso XII, algunas en entrecárceles, tres o cuatro ejemplos, pero es verdad que en una época donde estamos situados en el contexto finales del XIX, en 1898 se pierde Cuba, toda la regeneración, etcétera, de los antiguos, etcétera, triunfa el regionalismo en nuestra zona, ¿no? Se impone el trío más importante, formado por José Piao Muñoz, Talavera y Aníbal González, junto a los Gómez Millán, el padre, ¿no?, José Gómez Otero. Y, bueno, de hecho, Aníbal González empieza haciendo edificios modernistas, pero no, 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 se tiene que pasar a la otra corriente, ¿no? Es por lo que triunfa en nuestra zona el regionalismo, más que otra cosa. Esta foto antigua está sacada del grupo famoso de Facebook que conocéis, creo que la subió Bella Beltrán, ¿no?, Sarandieti se publicó en la revista del Carmen, ¿no? Se ve la casa de doña Lola, que sí, chiquitita, bajita, con sus rejas salientes, que sí respondería al modelo clásico, por decirlo de alguna manera, de Poblo Andaluz, la unión de José Piao y el repósito al lado tristemente derribado, ¿no? Sí, antes, claro, antes fue el casino de los ricos, cuando el casino de los pobres, se construyó la sociedad de los sobrinos de Tomás López, este edificio en la plaza, para alquilárselo, y después, a los cuantos de años, Hildita hizo la casa, los ricos se pasaron a los bajos porque se habían quedado como en un callejón, frente a los pobres que estaban en la plaza, ¿no? La casa de Blas Infante, sencilla, pero que responde más a esa estética regionalista, evidentemente, la casa Rosselló, o de Don Justo, ¿no?, de Aníbal González, de 1927. No he traído fotos de la aduana, ¿no?, de ese magnífico también edificio en la esquina de la calle del Prado, con armada española, también de Aníbal González. Sí he traído estas fotos que José Manuel Figuereo Rodríguez ha coloreado hace poco, ¿no? Son las clásicas, estas las... Pero las he traído en color por un doble juego, ¿no? Este es el que está, Serafín Soler Salandieta, la fotografía que inspiró el monumento, ¿no?, y la escultura que Francis hizo, que está aquí, ¿no?, pero para que veamos los colores de detrás también, ¿no? Como la fachada y por qué la original, pues también es un diseño de Aníbal González en esa arquitectura regionalista, ¿vale? Otra también muy conocida y que han coloreado hace poco. Existen, no la he traído, otra fotografía que a mí me encanta, personalmente, donde los bancos no son biblioteca, tienen solo, digamos, el medio arco con esa guirnalda de flores en azulejo y después los brazos son de hierro, ¿no? La fuente famosa del final de las palmeras. Aquí está preciosa, ¿no?, en ese ejercicio de colorear lo que han hecho. Y traigo esta foto de la plaza de la Paz, esta sí está cogida de internet. ¿Por qué? Pues porque se conservan las farolas, que es lo que completaba ese conjunto del paso de las palmeras. Los bancos, la fuente y la farola, ¿no? Aquí un detalle, la fotografía no tiene mucha calidad, pero más que interesarme ahí en la azulejería sevillana, ¿no?, trianera de los pedestales con el escudo de Isla Cristina, me interesaba que nos fijáramos en la forja, porque hemos dicho que el modernismo, es verdad, que tiene en la arquitectura del hierro una gran baza, pero el regionalismo también, ¿no? Y pasamos al último capítulo, en la hora de proteger Isla Cristina. ¿Por qué digo esto? Pues lo voy a explicar, ¿no? Fijaros, bueno, he traído esta foto de la casa de Gilda, que ni es modernista, ni es regionalista, ni nadie, ni Gilda creo que supiera lo que quiso hacer aquí. E hizo una cosa tan ecléctica que, bueno, juega ahí entre un lado y el otro, ¿no? La fachada trasera sí bebería de canones más regionalistas, incluso los proyectos de Lupiáñez, si no recuerdo mal, anterior a este y que no se ejecutó, sí eran, en ese sentido hubiera sido algo de mucha entidad en la plaza, completando esa que hemos visto antes de la unión y el pósito, ¿no? Y del otro lado la casa de Rosselló, la casa de Unjusto, pero bueno, he escogido este proyecto finalmente. Ejemplo de modernismo. Los arcos. Los arcos no son de medio punto, los arcos son rebajados, esto es una fachada protegida, todos los elementos que traigo en esta serie, digamos, están protegidos, ¿no? El placaje de azulejo no es el azulejo típico biselado de tradición portuguesa que podemos ver, por ejemplo, en Dama Antigua, en este caso Vidriado, ¿no? O en algún que... esta de la calle Catalane, también esta casa grande que hay en la calle Catalane con las locetas en grises, no. Esto tiene una tradición más de Levante y de ahí el juego floral, ¿no? La decoración, por ejemplo, de esta misma casa en la parte alta, donde lo que sería en un friso normal triglifos y metopas, pues sin embargo son unas conchas y unos elementos vegetales, los florones que coronan esas bolas, ¿no? También sustentados por hojas de acanto, eso es, es esa casa del final de la calle Carrera, ¿no? Que sí tiene las rejas salientes, pero con una decoración maravillosa. Esta me recuerda a una que no he traído en la calle Estrella, también muy parecida a la decoración, aunque no tiene el placaje, digamos, de azulejos de la fachada. Están pintados. Esta también es en la calle Carrera, pero lo traigo porque se aprecia más, esta es la de los Viesmas, con esos redondeles, ¿no? En las pilastras, también la decoración vegetal arriba de las ventanas, está muy modificada, evidentemente, el cajón de la persiana moderna, pues ha cortado todo, ¿no? Pero después el antepecho también jugando con esas líneas curvas y debajo de la cornisa motivos vegetales. El antepecho ese, probablemente sí, Fran, sea original. Hay ejemplos muy buenos de diferentes balaustradas con muchos dibujos. Esto es un interior de una casa, este interior sí está protegido, es de madera, evidentemente, pero lo traigo para que veáis esos arcos, que no llegan a ser arcos, los de abajo que tapa la persiana, ¿no? Las formas curvas, la decoración vegetal, la que parte las dos ventanas de arriba. Aquí, o es que yo lo inclino y lo veo más, si no, se me va. Está en puerta, por ejemplo, de la calle Matías Cabó, también con esa decoración floral. No, esta es la de Felia Ponte, Maritere. ¿Vale? Esta también en Matías Cabó, que es la de los Silva, esta casa con la fachada protegida, pero cuyos elementos exteriores están en regular. Regulares, veis arriba que faltan partes en una de las hojas de la puerta, ¿no? Algunas molduras faltan ahí. Esta es la reja de esta misma casa, una reja muy trabajada, una marquetería también muy trabajada en el interior y vemos como en vez de cuatro cuartos simétricos, pues cada uno de su padre y de su madre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Otro detalle de un mobiliario que se conserva en el pueblo, esto es de la sala capitular, vamos, trabajada muy bien, tiene las columnas por la sala capitular, ha ido creciendo a medida que lo ha hecho la corporación, pero la parte más antigua, que es la del ayuntamiento viejo, pues es la que está más trabajada, ¿no? y tiene las columnillas, etcétera, con decoración. Esto es un trozo de un cajón, en este caso. Este lo traigo, es la calle Matías Cabó, pero esto no existe. Esto no existe. Esto era la casa de Antonio Cordero, luego fue de Eduardo Mantel, curiosamente fueron socios, y bueno, en la fábrica, si no recuerdo mal, es del 18 o el 19, la fábrica de Cordero y Mantel, y sin embargo, esta casa es del 19, estaban en pleno apogeo, que se trajeron unos ingenieros italianos para diseñar la fábrica, y bueno, un buen arquitecto, pero a lo mejor, alguno de los mismos ingenieros, para diseñarle la casa, ¿no? Veis las iniciales, en la cancela y la fecha. La cancela es lo más sencillo, era, pero la decoración interior era una maravilla. Veis el capitel de la columna, por ejemplo, en la fotografía de arriba, una y otra, ¿no?, de las puertas de acceso a varias habitaciones, los arcos, la carpintería, que separaba una de otra, y fijaros qué galería. Fijaros comparándola con esta. ¿Cuál os gusta más? Nos quedamos con la de arriba, bueno, con la primera, con la primera, ¿no? Bueno, pues, la segunda pertenece a ese palacete que hay en Aveiro, que es un museo. La primera pertenecía a una casa de Isla Cristina que se derribó. Esta, no. La hemos visto ya en fotografías antes. Este interior, fijaros, es una casa de dos plantas. la parte de arriba, la parte de arriba, pues, en medio del corredor tiene esos arcos trilobulados, ¿no? Esto es azulejo totalmente modernista. O esto, esto es una composición, en realidad, esto es parte del saguán, pero, pero para que lo viéramos, digamos, mejor, lo he, lo he unido en las tres fotografías, ¿vale? Y aquí, aquí es lo de la hora de proteger Isla Cristina. Esta casa, sin embargo, no está protegida. En el interior está protegida la fachada. Nos puede pasar como aquí, que además está, está en venta, con lo cual, ¿vale? Sí, sí. Tiene un buen precio, tiene un buen precio. Realmente, ¿no? pero se nos puede ir. Y con, con esta, con esta casa, es que quería, quería volver al principio. Es la casa de Ramos, ¿no? La del, la del balcón, que no era de Ramos, era de la familia de la mujer. Que, que podamos conservar esa fachada, está muy bien, pero que perdamos la esencia interior, que perdamos esos azulejos, que perdamos esos arcos. Y hay que ser conscientes. Ayer, tenía yo una, una reunión con una, unos señores de aquí, que decían que iban a hacer una actuación y les dije, digo, bueno, ese edificio está protegido. Dicen, pues pago la multa y me da igual. Digo, bueno, paga la multa o, o arriesgate a lo que, eh, pueda pasar. porque hemos visto y la vamos a ver aquí, ¿no? No sé si aquí se ve al fondo, no, no estaba, no estaba a la vista general, pero vuelvo corriendo. Esta era la casa de Gildita. Lo que hay en la Plaza de las Flores no es la casa de Gildita. Lo que hay en la Plaza de las Flores es una reconstrucción de un edificio, una reconstrucción bastante bien hecha, la verdad que bastante bien hecha, pero donde se metió una planta más en, digamos, en lo que sería aquí la segunda. Se añadió otra y ya hay tres aparte del ático y, por supuesto, los interiores han desaparecido. Es una casa catalogada a nivel uno. ¿Vale? Entonces, ¿qué queremos? ¿Fachadas solamente? ¿Queremos los interiores? ¿Queremos, de verdad, conservar? Me fui, fin. Espera. Vamos a... Queremos que pase... Este era el... al que pertenece la galería que os decía antes, ¿no? Comparándola con la de aquí. ¿Queremos que por ahí enseñen eso y nosotros perder lo otro? ¿Vale pagar una multa y ya está? No. ¿Queremos perder esto? Los propietarios o no sin... Pero la conciencia también. La conciencia. Antes Francis ha nombrado el... Perdón. Una de las series está con la que yo doy y el coñazo y grita sí, grita no. La de los personajes ilustres para conocer a cierta gente, ¿no? Y poner en valor a algunos de... de nuestros... digamos, más preclaros isleños. Otra, como esta ahora del documento del mes, bueno, por mostrar los tesoros, por decirlo así, que hay en el archivo municipal, pero está... estaba aquella de conociendo nuestro patrimonio o algo así, sí. Y esa... esa no pretendía más que crear conciencia. Que todos supiéramos qué elementos arquitectónicos estaban protegidos en Isla Cristina y que lo defendamos. Porque es verdad que los dueños son los primeros que tienen un problema, porque eso hay que reconocerlo, porque no pueden modificar ciertas cosas en sus casas, ¿no? Siendo su casa, pero el beneficio es de todo. Entonces, tenemos que articular también mecanismos para la ayuda de estos propietarios. Pero defenderlo entre todos. Este patio San Francisco lo conocemos tal cual y conocemos la fachada que tiene porque hubo una serie de vecinos sensibles que cuando lo fueron a derribar se movilizaron. y el ejemplo es bueno. Pero hay que protestar. No vale con quedarnos callados en las cosas. ¿Qué? Lo que ha desaparecido desaparecido. Está, ahí no hay vuelta atrás. Ahí no hay vuelta atrás. Pero lo que nos queda, lo que nos queda, eso de decir que la Cristina no tiene nada, pues yo creo que esto tiene una entidad muy importante. Por ejemplo, incluso esto mucho más simple lo tiene. ¿Tú conoces a dónde tiene a Borja el estudio? ¿Lo tiene el coche? Por dentro es algo todo. Las ventanas, las puertas, todo. Pues lo puede tirar si quisiera porque no está protegido. Está protegida la fachada. Sí, sí, pero solo una preciosidad. Pero como esto lo puede tirar si quiere. Entenderme lo que quiero decir. Dar con la alaba que había antes de la Casa Mayor, dar en las conciencias y que respetemos entre todos y que no seamos derrotistas de nosotros mismos. Que no digamos eso de que la Cristina no tiene nada. Yo he escuchado decir en esta oficina de turismo vaya hasta Ayamonte si quiere ver algo en la oficina de turismo de Isla Cristina. Espero que hace años, hace años, espero que ya no manden a la gente a Ayamonte. ¿Vale? Con todo mi respeto a la gente de Ayamonte que hay delante, pero no se entiende, no se entiende. O no ha tenido dinero para tirarlo. Eso es otra cuestión. Bueno, que disfrutemos de esto mientras podamos y que cuando veamos algo pues lo defendamos y que somos los primeros que tenemos que defender la Cristina y no echarla por tierra. Me ha extrañado que no haya puesto nada del Lulú o de la casa donde vivía ahora Borja. Bueno, ya, ya, yo soy, yo soy, sí, sí, se puede entrar, yo he interrumpido en cada momento. Yo soy muy anárquico y yo lo terminé de montar ayer, ayer o esta mañana. No me acuerdo, ¿no? No. Entonces, ¿Cómo? Claro, edificios emblemáticos y edificios que están protegidos. La casa donde vive Borja que la restauró además de una manera magnífica para mi gusto que se merecía un premio Josefaneca de los del Laú a la restauración de los poquitos que hemos dado porque es que después la gente no restaura nada, ¿no? Una casa también con una reconstrucción que se llevó un premio del Laú fue la casa de Pepe el Chico en la calle Mercado que aunque elevaron la planta tuvieron una sensibilidad enorme, es verdad, recuperando carpintería, recuperando rejas y la de Borja tiene las vidrieras exteriores, la parte del suelo, ¿no? Pero gracias a la sensibilidad de él en este caso porque protegida estaba la fachada, ¿sabes? Entonces, la sensibilidad es verdad, como decía Pepa, que es lo prioritario. ¿Esa protección se tiene que hacer desde el servicio de...? Se tiene que hacer desde el plan general de urbanismo, es verdad, es de verdad. Pero, por ejemplo, mira... Perdona, antes de tocar una casa por dentro porque me toca cercano, lo que tenía de fin fracís, los salvos de patrimonio... Claro, pero Niebla es un caso muy diferente. Niebla tiene declarado bien de interés cultural el casco antiguo, es decir, todo lo que está intramuro, pero es que tiene además declarado bien de interés cultural el subsuelo. Con lo cual... Sí, sí pueden. Sí pueden. Pero haciendo las cosas como hay que hacerlas. No como me decían los de ayer de polotiro y pago la multa. Claro, claro. Pero esa es la mentalidad de mucha gente también. Esa es la mentalidad lamentable. De mucha gente, ¿no? Pero iba a decir algo que, por ejemplo, ahora mismo que sabéis que el plan de urbanismo lo tomó el Tribunal Supremo por sentencia del 22 de diciembre, el grado de protección de los edificios se retrotrae también a lo que protegía el plan de 1987 y ha desaparecido más de un 50% de 1987 hasta hoy de lo que había protegido. ¿Y cómo puede protegerse? ya no hay nada. No, no, no. Vamos a ver, quiero decir, en 1987 el plan de urbanismo protegía 100, vamos a hablar de números redondos, 100 edificios, ¿vale? El de 2013 protegía muchos más, pero como el plan de 2013 ha desaparecido estamos en el 87. Hemos hecho una vuelta atrás en el tiempo. Pero es que del 87 de esos 100 quedan 40. y como están desprotegidos porque protegen menos de los 87 que era de ahora no, no, no. El nivel de protección es igual. Hay grado 1, grado 2, en diferentes maneras, eso no. Eso, claro, te lo voy. Hola. Bien, no me ha tocado roto. ¿Cómo otra vez? Bueno, pues, desde el área de cultura, desde los talleres de cultura, como bien sabes, estamos dando un seguido, un recordatorio, pues, a todas las personas que, pues, han tenido el gusto de acompañarnos en este ciclo de Martes Culturales y aquí, pues, tienes el tuyo para que lo guardes con cariño, ¿no?, como ponente de esta conferencia. Un besito. Y la verdad que creo que no ha sido indiferente, la verdad que ha sido bastante interesante todo lo que hoy hemos aprendido. Hemos mejorado mucho, hemos puesto el atril y todo, esta vez. Y la paga. Ok. Y la paga. Y la paga.